Podríamos decir que López Obrador ha cumplido ya casi un mes, ya un mes de su mandato y ha hecho muchísimo más que Peña Nieto, que Vicente Fox, que Felipe Calderón en sólo un mes y los panistas están ardidísimos, ardidísimos. Vamos a ver el tema del huachicoleo, López Obrador ya lo redujo en 55% y capturó a uno de los líderes principales de este delito y los panistas están que arden, están enardecidos, están enojadísimos, están arremetiendo contra todo en contra de Andrés Manuel López Obrador. No pueden admitir los panistas que tenemos un buen presidente, que está haciendo bien las cosas, que va a haber crecimiento económico, estos señores se la llevan atacando por cualquier cosa, no les interesa para nada lo que haga López Obrador. Aunque López Obrador los beneficia a ellos, que en realidad sí van a estar siendo beneficiados porque va a crecer la economía en el país, ellos seguirán atacando para siempre. Esto es que esta día de verdades comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas, de que sea de verdades, sean bienvenidos a un video más. Los invito a que se suscriban al canal, activando la campanita, así como darle like al video. Y comentar porque su punto de vista es sumamente importante. El guachicoleo dentro de Pemex fue, era toda una industria, o es todavía toda una industria paralela. Y eso lo dijo López Obrador, ¿no? Pero en este reportaje de proceso del día 29 de diciembre de Analilia Pérez, nos dice cómo es que trabajaban, qué es lo que hacían. López Obrador pues reveló este tema de las pipas, que se robaban 600 pipas de 15 mil litros diarias cada 24 horas. O sea, son equivalente a 9 millones de litros cada 24 horas, ¿no? Y que significan alrededor de 200 millones de pesos diarios. Y eso lo dijo López Obrador en una de sus conferencias. Y aquí nos revelan cómo es que era el proceso del guachicoleo. Dice, en los 25 estados donde hay instalaciones petroleras, así como en aguas del Golfo de México, que albergan las principales instalaciones costa afuera, hay tres grandes modalidades de sustracción. De manera directa, refinerías y terminales de almacenamiento y reparto. Se sustraen embarques en las mismas pipas que Pemex contrata para transportar los refinados vía marítima. Embarcos que transportan los refinados de la paraestatal y embarcaciones vinculadas directamente con el trasiego ilegal de combustible de Tamaulipas a Ciudad del Carmen y mediante toma clandestina. Eso de la toma clandestina de los ductos es mínimo, porque donde se hacía el principal saqueo eran las refinerías. Directamente las refinerías sacaban las pipas y se iban a hacer este tema de venderla ilegalmente por medio de facturación falsa. Y aquí nos dice, para el robo mediante pipas, aquí nos lo dice en este párrafo, que se realiza directamente de cada una de las seis refinerías de Pemex y de los centros de distribución, se utilizan la doble o triple facturación y facturas apócrifas clonadas. El modo de sustracción es el siguiente, para que los camiones pipas sean cargados con la cantidad precisa que solicita el comprador legal, el gasolinero o distribuidor, o sea, el que va a comprar, ¿no? Dice, el chofer debe llevar consigo una factura emitida por el área de venta, o sea, de Pemex. Ese documento debe mostrarlo primero al portero checador, luego al operador de las bombas en las que cada camión hace fila para que el despachador llenador surta su embarque. Pero, con una misma factura o con facturas clonadas, el chofer carga y descarga varias veces. Su entrega final ya no es con el comprador legal, sino con la gasolinera con la que se pactó la entrega. En esta modalidad se puede cargar dos y hasta tres veces con la misma factura, sustrayéndose de 15 mil hasta 30 mil litros en una sola carga. Y es así como le hacían una misma factura clonada, volvían a llenar a las gasolineras de esa manera ilegal y le daban más barata la gasolina a las gasolineras, ¿no? Que eran cómplices también, y a los despachadores, etcétera, etcétera. Es una red, es una red de criminales gigantesca. Y es ahí donde tenían sus ganancias. Pero López Obrador ya apenas, a cinco días, a cinco días, ya redujo el 55% del robo del combustible en Pemex. Y esto hace que López Obrador haya sido el presidente que más cosas ha hecho por el pueblo de México. Porque, de hecho, él mismo lo reveló. Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, sabían del robo de combustible, sabían del huachicoleo y no hicieron nada. De hecho, eso lo dijo López Obrador, como ya les dije. No hicieron nada los expresidentes. ¿Por qué? Porque eran cómplices y por eso los van a enjuiciar. Dice, la reducción del robo de combustible a Pemex entre 21 y el 25 de diciembre pasó de 43 mil barriles diarios hurtados a 19 mil barriles. Y la gráfica que nos muestra es la que ya vimos en la conferencia de prensa. Muy importante el huachicoleo, nada más que estaba el tema de Marta Erika, que todavía está vivo ese tema. Lo vamos a tomar más adelante. Pero dice, desviación, miles de barriles diarios. Por ejemplo, en 2016, 78 mil y con López Obrador en 2018, 43 mil. Aquí lo estamos viendo en esta parte de aquí, el 21 de diciembre. Y por ejemplo, ya nos vamos al 23 de diciembre, 65 mil. En 2016 y en 2017, 46 mil. Y en 2018, 28 mil. O sea que el plan que está teniendo Octavio Romero Oropesa, el nuevo director de Pemex, y Andrés Manuel López Obrador, está siendo un éxito. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el área de monitoreo donde se conoce la presión de los ductos de Pemex, se comprobó que no se cerraban las válvulas como se debía hacer, lo que provocó una gran pérdida del hidrocarburo. Pero explicó que solo en 2017 se robaron diariamente más de 600 pipas de hidrocarburo, que actualmente con lo robado en 2018 alcanzaría para financiar el 40% de una refinería. Eso es lo que dijo, ¿se acuerdan? En esa gran conferencia de prensa. Y eso no es todo porque está actuando de manera conjunta con las autoridades y CAI, presunto líder huachicolero, en Estado de México con casi 10.000 litros de combustible. Elementos de la Policía Federal Ministerial, Secretaría de Defensa Nacional y Policía Federal lograron capturar este jueves en Otumba, Estado de México, a Eric Gabriel C., presunto líder huachicolero. La Procuraduría General de la República informó a través de un comunicado que se realizó el cateo en un inmueble en el poblado de Coatlacingo, en donde fueron encontrados 30 contenedores con 9.600 litros de hidrocarburo. ¡Increíble! 30 contenedores con una cantidad increíble de gasolinas. Dice que después fueron asegurados los contenedores, 8 vehículos y el inmueble, mientras que Eric Gabriel C. quedó detenido por su presunta responsabilidad en delitos en materia de hidrocarburos. Y ese plan que está teniendo López Obrador está siendo efectivo para que vean. Alguien lo delató, este señor dijo, vive allá, tiene tantos, tanto contenedor de combustible y fueron y lo agarraron rápidamente. Esa es la realidad, porque ahora cero corrupción en el gobierno, cero. Pero los panistas están enardecidos. Marco Cortés dice, Cortés acusa que Andrés Manuel López Obrador inicia su primer gasolinazo en 2019. Ese es el presidente nacional del PAN. Ellos fueron los que aprobaron los gasolinazos. Que no se les olvide para nada. Y siguen arremetiendo. Por ejemplo, Marco Cortés dice, Es un engaño la reducción del IVA en la frontera norte, dice el PAN. O sea, todo lo que haga López Obrador, para ellos está mal. Como yo les puse aquí, dice Andrés Manuel, dice, Las naranjas, pues son color naranja. Y los panistas y Marco Cortés dicen, Mentira, las naranjas son color azul. AMLO es un mentiroso. Para que quede más claro, Todo lo que los panistas quieran decir, Es nada más para tratar de sabotear a López Obrador. Esa es la realidad. Si López Obrador dice, El cielo amaneció muy bien de color azul el día de hoy. Dicen los panistas, No es cierto, está anocheciendo, está oscuro todo. Así es la mentalidad de estos cínicos panistas. También, también otro, Lozano. Ya está haciendo planes para ser el candidato a una alianza PRI-PAN en Puebla. Y este se la lleva, pues, saboteando y criticando todo lo que hace López Obrador. Pero, ¿por qué quiere recuperar Puebla al PAN? Porque, según unos analistas, unos analistas expertos, como por ejemplo el señor, que es el exprocurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes Orona, observó que este incidente tiene una dimensión política, el tema de Moreno Valle. Por lo que no solo hay que hablar de quién era Moreno Valle, sino de qué es Puebla dentro del contexto político. Y lo que nos dijo este señor, Gabriel Reyes Orona, es lo siguiente. No solo es el estado que encabeza el huachicoleo, o sea, Puebla. No solamente es el estado que es la columna vertebral del sistema y red financiera del PAN. O sea, este Puebla es la red financiera del PAN y lo quieren recuperar a toda costa. Por eso salió Marco Cortés a decir, tenemos que hacer que Morena designe a un gobernador panista. Y salió Tony Galli a decir, no, que tiene que ganar el PAN en Puebla. Y ahora Lozano se está perfilando como candidato por el PRIAN, en realidad, porque ese señor es prianista. Y entonces quieren recuperar a Puebla porque no quieren perder este sistema de financiamiento. Y dice, recordemos que desde el grupo que armó Moreno Valle se pudo pavimentar un camino muy importante para el PAN en cuanto al manejo de recursos financieros. Puebla tiene severos señalamientos en cuanto al manejo de las universidades y en cuanto al manejo de los recursos en efectivo. donde José Antonio Galli, exfuncionario del SAT y otros funcionarios del gobierno federal muy cercanos a Felipe Calderón hicieron de Puebla esta base del sistema financiero panista. Entonces, por eso ellos quieren recuperar este Puebla para que su sistema de financiamiento, su red financiera de su partido no se les venga abajo. Porque ya está súper fragmentado el PAN. Está destruido. Hay panistas buenos, yo conozco aquí en mi ciudad un camarada que trabaja en el PAN y dice, no puede ser que le estén echando siempre la culpa de todo a López Obrador. Es algo ridículo. Entonces ellos mismos, los panistas, algunos están avergonzados de tener un presidente nacional de su partido tan, pero tan mezquino como lo es Marco Cortés. Esa es la realidad. Se están avergonzando de él. Se avergüenzan de Marco Cortés los mismos panistas y algunos perredistas que en lugar de admitir que López Obrador está haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, esta señora perredista, Cecilia Cioto, hace unos días cuando López Obrador dio a conocer el plan de huachicoleo y que redujo el huachicoleo en el país. En lugar de decir, ah, qué bien López Obrador está reduciendo el crimen de este robo de combustible, sale a decir una babosada. No recuerdo que en gobiernos de acción nacional las letras de las secretarías, usualmente en negro, se cambiaran por el azul. Vuelven a la identidad del partido Estado, ¿no? Entonces, criticando que el gobierno cambió lo de color, a un color como rojizo, como guinda, las letras de las secretarías. Lo cual, pues, no tiene nada de malo. No tiene para nada, no tiene nada de malo eso. Y esa es la información, amigos. Los panistas están ardidos porque López Obrador está haciendo un buen trabajo. Cae el líder huachicoleo, se reduce en 55% el huachicolón en el país. Y los panistas están enardecidos porque les tumbaron su red financiera, de donde se financiaban, de donde agarraban recursos de este crimen del robo de hidrocarburos. Yo soy José Luis, reporté para que se den verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.